ok este es el vídeo número 194 del curso de proyectos de software seguimos adelante ok básicamente ya tenemos lista preparada la interfaz de tipo de vehículo el crud completo básicamente las operaciones de crear de listar también también esto se le puede llamar buscar también también tenemos preparada la operación de eliminar y evitar perfecto hagamos básicamente lo mismo pero esta vez con otra de las tablas que hay aquí en el en el modelo podemos hacer lo mismo para tipo de tarifa la tabla tarifa tipo ok entonces a ver empecemos básicamente lo podemos dejar abierto colapsemos en esta parte de estos métodos que o que ya no necesitamos trabajar en ellos listo empecemos creando una ruta esta vez para tarifa tipo este código lo puedo copiar aquí colapso ese bloque de código pegó ahí esta vez sería tarifa tipo tarifa tipo escribamos aquí datos de forma genérica datos o también puede ser entidades trabajamos aquí con tarifa tipo necesitamos importar este artefacto control punto y aquí nos da la sugerencia de importación queda ok y trabajamos con el archivo el archivo html tarifa punto html el título será el tipo de tarifa y esto de forma genérica lo podemos llamar entidades básicamente son los datos del digamos del tipo de objeto con el que estamos trabajando tarifa tipo ok esto lo podemos documentar muestra la vista de tipo de tarifa un cómic que diga en función de vista para para el cruz de tipo de tarifa queda de ese modo el archivo tarifa tipo punto html no existe necesitamos crear ese archivo entonces podemos documentar jer 어딨 y podemos sacar el duplicado de vehículo tipo punto html entre ahí ok para ello básicamente copiamos el archivo y lo pegamos sobre la misma carpeta templates tarifatipo.html ok blog title aquí sería el nombre de la título título ok aquí también podemos utilizar esa variable que se pasa a la plantilla en este encabezado h1 ok, entonces esto sigue lo mismo el botón crear, esto sigue de forma genérica lo que tendríamos que cambiar es los encabezados y quizás aquí la iteración verifiquemos el contenido de tarifatipo necesitamos son dos campos relevantes, nombre y unidad nombre ya está aquí escribimos unidad y acá también agregamos un nuevo td para la fila en este proceso de iteración y esto lo dejamos de forma genérica entidades ok en esta parte tipo de vehículo podemos dejar aquí el título o también podría ser el nombre de la entidad perfecto listo listo nombre nombre ingrese el nombre del tipo del tipo de tarifa necesitamos un campo esta vez sería la unidad y aquí vendrían varias opciones un select veamos lo que retorna lo que genera copilot veamos aquí a ver en esta tabla tarifatipo tenemos ok unidad es la unidad estos son códigos para decir que uno es minuto dos son horas ok no es listo si está bien así y se escribe a ver el nombre es una cadena que representa si el nombre del tipo de tarifa y esta vendría a ser la unidad porque este campo unidad es de tipo entero es un código que se asigna por ahora dejaré un input de tipo numérico no un select por ahora lo dejo así de tipo number ingrese la unidad de la tarifa esto esto sigue siendo igual ok 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 agreguemos antes un cómite que diga aquí modificación e inclusión de la plantilla para el CRUD de tipo de tarifa listo entonces entonces a ver nosotros tenemos un archivo en donde está la barra de navegación en donde se encuentra la navegación hacia tarifa tipo voy a buscar acá tarifa tarifa tipos de vehículos tipos de vehículos agreguemos otra opción aquí sería vehículo tarifa tipo que es el nombre de la función que definimos aquí VI perdón falta cambiar esto tarifa tipo problemas de copiar y pegar tipos de tarifa dirijámonos al navegador datos tipos de tarifa necesitamos obtener la información de ahí ok entonces dejemos hasta este punto hay cambios que persistir en el repositorio sí enlace para el CRUD para el CRUD de tipos de tarifa y estos cambios los subimos al repositorio remoto hasta la próxima así no